La mente humana La mente humana La mente humana Este podcast tiene el objetivo de compartir contigo cápsulas o en mi opinión joyas, perlas de información que te ayuden a ser más llevadero. Vamos a contribuir a tus creencias capacitadoras para que te hagan y te formen como un profesional en el network marketing. Que en mi opinión es la única manera de ganar muy bien, de llevar una vida empresarial satisfactoria. Y es la de no jugar al proyecto, no jugar al negocio, dejarnos de ocurrencias y empezar a construir un proyecto en base a una mente y a unas mejores prácticas estructuradas. Y hoy quiero hablarles de un tema que me parece realmente fascinante. Porque reviste especial importancia, ya que como hemos dicho en algunas ocasiones y tal vez ya lo hayas escuchado, El negocio de Amway se gana a través del desplazamiento de productos, pero lo desplazan los seres humanos. Yo le llamo a esto que tenemos una distribución primero intelectual del producto. O sea, la idea del producto, la idea de la conectividad, la conexión, la vinculación, se hace primero que el desplazamiento del producto. Una persona primero se habla con ella, se le, entre comillas, vende la idea, se le hace ver los beneficios de incorporarse, de vincularse con nosotros y después conoce el producto. Es como que uno de los caminos más recurrentes del negocio. Que pase en el cerebro de esa persona, ¿no? Para confiar en el producto, confiar en la oportunidad. Y realmente cuando yo veo todo eso, me doy cuenta que más que nunca tenemos que ser conocedores de cómo pensar, cómo procesar la realidad más adecuadamente. Desde que yo empecé el proyecto, se me ha dicho, no te llenes de noticias todos los días. Porque como tiene una formación negativa, porque es lo que vende, va a limitar tu nivel de, tu mentalidad capacitadora. O sea, entre más negativos tengas en tu mente, tus acciones serán más reservadas, más cuidadas, porque el mundo es peligroso, porque todo está mal, porque la crisis nos agobia, porque la política nos llena de corrupción. En fin, todas esas creencias hacen que nuestras acciones sean medidas. Es una consecuencia. Primero viajan las ideas y después viajan las acciones. Así que me di a la tarea de estudiar a dos personas que yo admiro mucho, de las cuales aprendí mucho. Gracias también a mi amigo Juan Ampudia, que él me abrió el mundo a esta fascinante especialidad llamada programación neurolingüística. El cual fue creada por dos personas norteamericanos, John Grinder y Richard Bandler. Estos señores realmente muy inteligentes, analistas del cerebro humano, encontraron una gran similitud, o mejor dicho, las computadoras las relacionaron mucho con el cerebro. Inclusive, la computadora es una mala copia de un cerebro humano. Y hablaron de una teoría que creo que, bueno, en lo personal a mí se me ha traído muchos beneficios. Le invito a que profundice en este tema. Creo yo que es muy interesante. Hay muchos cursos allá afuera del tema, pero muchísima literatura relacionada con ello. Uno de los principales, digamos, precursores, de los principales maestros de esto fue el señor famosísimo Anthony Robbins. En sus libros, pues, lo basa prácticamente en eso. Sus cursos famosos están basados en la PNL, o programación neurolingüística. No quiero profundizar mucho en ello, solo quiero que te lleve la idea, que te lleves, te voy a hablar de tú, que te lleves la idea de que la vida como la vemos, lo que hacemos todos los días es producto del lenguaje. O sea, la manera en la cual tú ves la realidad, ese saborcito con el que te levantas en las mañanas, voy a hacer el gesto, esa, esa, me levanto y hay una sensación, no sé si me explico, te levantas y hay una sensación de voy bien, voy mal, tengo problemas, hay algo que resolver, es mejor mi realidad o el sueño que estaba soñando. Todo ese cristal con el que miras la realidad es producto del lenguaje, y obviamente de la realidad misma, pero también tiene mucho que ver cómo estás viendo las circunstancias, lo que te pasa. Y el señor Grinder y Bandler hicieron un análisis de algunas creencias que las personas que tienen éxito creen como coincidencias de la gente en varias áreas del ser humano de éxito, en el deporte, en el arte, en las películas, en la actuación, vaya, en los negocios. Esas personas las analizaron, vieron que tenían éxito y después les preguntaron qué creían y encontraron siete creencias que yo he ido adaptando a este proyecto de Amway y las quiero compartir con ustedes con mucho cariño. Antes de empezar, quiero decirles que la intención de todos estos podcasts, y por eso son breves, es generarles a ustedes inquietud. Lo que yo quiero es que usted se ponga a explorar y estudie más, para comprobar que esta información tiene sentido. Hay muchísimo que tuve que leer, hay muchísimo que tuve que estudiar antes de hacer este y otros podcasts. Realmente intento ser como un estimulante de su hambre intelectual y profesional por ser mejor networker en este negocio. Así que, dicho lo anterior, empiezo a hablar de la primera creencia que tiene la gente de éxito, y esto es, todo ocurre para mi bien. Todo ocurre para mi bien. Qué interesante, ¿no? Hasta suena hasta como bíblico, ¿no? Todo ocurre para mi bien. Pero realmente las personas de éxito en este negocio consideran que cada cosa que les pasa hay una lección intrínseca en él. No es que tenga yo la frase en mi mente, pero siempre, desde que empecé el negocio, intento preguntarle y preguntarme, preguntarle a la vida y preguntarme a mí qué me quiere enseñar. El reto de esto, de ir aprendiendo de la vida, es que a veces, a simple vista, no se ve la lección, ¿no? Cuando uno está en medio de un problema, de una circunstancia, vamos, que se te cae un grupo, por ejemplo, o sea, ¿qué lección viene ahí, no? Que todo ocurre para mi bien, o sea, ¿qué lección viene ahí? O sea, como que tiene que pasar el tiempo para darnos cuenta qué ocurrió para mi bien. Es como un libro de pintar donde, ¿se acuerdan? Esos de niño, el cual venía una casita, en un bosque, y uno unía los puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al terminar de unir los puntos, y ya al terminar, uno volteaba y veía que era una casita. Pero cuando ibas uniendo los números, pues no, realmente solo se veía eso, número sin sentido. Porque cuando, con esta definición, cuando yo tenía 15 años, que mi papá se fue al extranjero, a Estados Unidos, a vivir, a hacer su vida, y yo, que estaba en una escuela privada, tuve que salirme de ella para entrar en una escuela nocturna y trabajar para poderme mantener, yo me preguntaba por qué me pasaba esto. O sea, por qué a mí me pasaba esto, si a mis amigos tenían una vida, digámoslo así, normal, por qué me tocó a mí una vida así. Pero hoy, te lo digo de corazón, que veo lo que he resistido en este negocio, que veo que la mayoría de las personas, no mayoría pues, pero un gran número de personas, no les gusta el trabajo, muy sensibles a la frustración, desisten con facilidad. Me di cuenta que desde los 15 años hasta los 25 que conocí este negocio, la vida me preparó con circunstancias muy duras que muchos de ustedes no conocen y que yo no cuento, pero me formó, me curtió, es la palabra, para el momento del plan. Y yo vi una gran posibilidad que tal vez no dimensionaba en su totalidad, pero sí veía una gran oportunidad y que me tomó mi trabajo y mi tiempo, pero como yo había sido, digámoslo así, entrenado por la vida por 10 años, en donde me di cuenta pues de que lo que yo no iba a hacer por mí, nadie lo iba a hacer, entonces me preparó para el momento de ser networker. Todo ocurre para mi bien, todo, de verdad, aunque no se vea al simple vista, después lo descubrirá. Entonces yo le pregunto, o yo lo invito a ver la lección de la vida. O sea, si usted tuvo las cosas distintas, duras en su vida, tuvo dificultades y circunstancias, carencias, tuvo desánimo, depresión o lo que sea, todo ocurrió para su bien. Sí, hoy es el momento de capitalizar todo eso que nos ocurrió para nuestro bien y precisamente por esa razón es que tenemos que hacer este negocio. Creencia número dos. Voy a apurarme un poco para hacer esto breve. No hay fracasos, solo resultados. Vámonos al famoso Tomás Alva Edison. El señor no fracasaba al hacer 10.000 intentos de la bombilla eléctrica mal, sino era un resultado de una manera no adecuada de hacer un foco. Pero porque siguió intentando es que usted y yo podemos, digámoslo así, grabar un podcast en la noche. Gracias a este señor, ¿no? A Tomás Alva Edison. Recuerdo que inclusive tengo una foto del foco famoso ese que está en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Y le tomé la foto porque es la personificación de que no hubo, era un foco de los del experimento, estaba fundido, y le tomé la foto a uno de los fracasos del señor Tomás Alva Edison. No hay fracasos, solo hay resultados. Cuando usted da un plan que no lo da bien, no es un fracaso. Es un resultado. Tal vez nos falta más práctica, nos falta más convicción. Tal vez no es la persona indicada y esté invitando a cualquier persona. Entonces, todo véalo así. Nada es fracaso. Solo es un resultado producto de un proceso. ¿No le gustó el resultado? Cambie el proceso. Mejore el proceso. Hágase mejor. Esto es un juego. Número tres. Yo soy responsable de mi negocio. Le digo a la gente que tome su dedo índice y se toque la mejilla. Se toque el cachete, decimos en México. Se toque la mejilla y se da cuenta que ese es el único responsable. El único, ¿eh? El único responsable de su negocio. No es su pareja, no son sus hijos. No es su upline, no es su equipo. Usted y solo usted es el responsable de su negocio. Cuando comprendamos eso, que yo, como le dije, me lo enseñó la vida, que lo que yo no iba a hacer nadie lo iba a hacer por mí, me preparo, pues, para el momento de entrar al negocio, de que no había en mi ciudad alguien que me apoyara. Y yo tuve que desarrollar las habilidades y hacer lo que tenía miedo, como llamadas, dar planes e inclusive capacitar a las personas. Recuerden que yo crecí en los tiempos, no del internet, sino de todo era presencial y eso me curtió. Pero yo desde el primer momento, ¿sí? Me hice responsable de mi negocio. Yo respondí por él, porque yo era el interesado al final. Creencia número cuatro. No es necesario conocer de todo para crecer en este negocio. No necesita saber la categoría o la clasificación del plástico del LOC, limpiador líquido, para hacer este negocio. No es necesario conocer a detalle el proceso de cultivo de la cereza acerola orgánica en Brasil, para tomarse una vitamina y sentir sus efectos. O para ofrecerla a otra persona. Uno ofrece beneficios, no características. Entonces, yo conozco personas que tienen mi mentalidad, que es muy estructurada, muy melancólica, y entonces necesitamos demasiada información para empezar. Usted no, creo que no sabe cómo funciona su teléfono, en el cual me está escuchando, pero me está escuchando. Entonces, usted no necesita saber cómo funciona el teléfono para usarlo. No necesita saber cómo funciona un motor de combustión interna para subirse a uno, a una computadora, o a un aire acondicionado. O sea, no necesitamos saber de todo para beneficiarnos del mismo, ni para crecer. Entonces, si ya se le está comentando, se le dice que hay una relación directa entre convención o seminarios y resultados, ¿para qué perdemos el tiempo intentando ver todos los detalles? Use el sentido común. Si estas personas que tienen años y resultados en este negocio, nos dicen que hay una relación entre eventos y productividad, entonces yo llevo a la gente ahí. No es necesario conocer de todo para crecer. Créense a cinco. Este negocio tiene que dejar de ser trabajo. En las personas de éxito de este proyecto, de verdad, yo te lo digo de corazón. O sea, me canso, sí, físicamente, pero no se cansa mi corazón. No sé si me explico, ni me quiero ver ni cursi ni poético, pero... Yo, por ejemplo, llegué de Houston. Llegué por la agenda que tengo, llegué en la noche, al otro día me levanté a correr, vi el taller, el seminario, perdón, nos fue súper bien, ya sabes, fotos, impactaron la gente, muestras de gratitud hermosas, fuimos a cenar y a las tres de la mañana me estaba levantando para regresarme a mi ciudad. Cansado físicamente, pero emocionado. No sé si me explico. Porque no es para mí un trabajo. Y lo hago en domingo. Y me dicen las personas que no comprenden mi negocio, ay, tú te la llevas trabajando. Pues es que, ¿qué quieren que le diga si yo disfruto esto? O sea, es que no es trabajo. Es que para mí los viernes no tienen el mismo sentido que para las personas, por decirlo así, normales, comunes. O sea, el tema del fin de semana, el gracias a Dios es viernes, pues gracias a Dios es martes, gracias a Dios es sábado, gracias a Dios es miércoles. O sea, gracias a Dios. Porque mi agenda no está supeditada a un protocolo de empleo, sino realmente a la libertad del emprendimiento y de que si bien es cierto, trabajo mucho, soy una persona que me considero disciplinada. También veo una serie de Netflix ayer de 3 a 4 de la tarde, por ejemplo. Es un ejemplo. Ayer no lo vi, pero yo a veces lo hago. Entonces, no tengo un horario. Porque disfruto esto, de verdad. Es como, no sé, disfruto correr. Para mí, levantarme temprano es una bendición. Ver el alba, por ejemplo, me genera energía, me generan cosas muy bonitas de mi emoción. Entonces, no es un trabajo, es un placer. Creencia 6. No hay éxito duradero sin una entrega total. Y eso, yo creo que usted sí lo entiende. Yo creo que todos podemos comprender de que si no hay una... O sea, de que no... Si usted quiere ser diamante, voy a ponerlo así, o superior. Si tú quieres ser diamante, realmente no va a ser un golpe de suerte. Probablemente, inclusive, yo conozco personas que califican platino porque dos personas que invitaron en su momento decidieron hacer este negocio. Dos organizaciones. Entonces, como tiene dos patas en crecimiento, él califica. Y lo veo en los viajes y los veo. Pero realmente, o sea, él no está haciendo el negocio. Tiene, tuvo dos golpes de suerte, pero para ser diamante necesitarías 6 golpes de suerte. Entonces, hacerse diamante es hacerse profesional. Desde esmeralda en adelante, obviamente. O sea, una esmeralda tiene que convertirse en un profesional del network marketing. O sea, no puede ser un hobby. Entonces, no hay un éxito duradero sin una entrega total. Duradero es que llegues y te mantengas. Duradero. Y creencia número 7, y esto es maravilloso, y lo que lo hace distinto a la calidad del dinero, no es la cantidad solamente lo que lo distingue este negocio, sino es la calidad del dinero. Es la siguiente. La creencia de que nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Por todos es sabido, la famosa anécdota, esa que cuentan las familias fundadoras de Boz y Van Andel, en el que en los años, creo que ochentas, una compañía muy grande, muy grande, no de network marketing, sino de otro tipo de negocios, se acerca con ellos y les dice que quieren comprar Amway. Los fundadores intrigados les dan la cita y conversan con ellos, ven las instalaciones y les dicen, bueno, ¿cuánto quieren? Evidentemente, los fundadores no la querían vender, pero estaban intrigados en esa cuestión. Y ellos inclusive les regalan un kit, un kit de inicio, en aquel tiempo era una caja blanco con rojo y azul, en los colores originales de Amway, y las personas agradecieron el gesto. Ahí están los catálogos, los manuales, los productos, para que vean cómo iniciamos a las personas. Ah, pues muchas gracias. Después, se sabe que meses después, que le preguntaron a los fundadores que si entonces qué, con cuánto, ahora sí que con cuánto se hacía la transacción, ellos le dijeron que no estaban interesados en vender, y les advirtieron a los fundadores, les dijeron, bueno, pues si no lo vas a hacer, nosotros vamos a convertirnos en tu competencia. Mira, se lo dieron, el kit, en ese momento, y entonces pasó el tiempo. Se dice que se encontraron en un aeropuerto, creo que con Rich The Boss, y se encontró este empresario, y le dice, ¿qué tal, cómo te fue? Y le dicen, hombre, empezamos, pero qué bárbaro. Este, la gente no quería conocer nuestro negocio. Fue muy complicado construir una red de mercadeo, pensábamos que era más fácil. Y no sabemos por qué, sino porque abrimos tu caja, analizamos los folletos, e intentamos duplicarles. Y le dice The Boss, lo entiendo perfectamente, pero es que tal vez fui un poco tramposo, le dice. ¿Y por qué? Pues porque no te puse lo más importante que había en la caja. ¿Qué? La gente, los empresarios Amway, la calidad de seres humanos, y no habló, y no lo digo, lo digo esto sin un ápice de fanatismo, Amwayano. No, 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 te lo digo de corazón. O sea, el empresario, la formación que tenemos en este proyecto, los valores y los principios, que evidentemente somos seres humanos y nadie es perfecto, pero en este entorno hay gente de muchísima calidad, muchísima calidad, calidad humana, para servir a los demás, para trascender en la vida de los demás, para ayudar auténticamente. O sea, yo cuando doy el plan auténticamente, aún con 25 años, yo me creo, se lo digo de corazón, que yo puedo, o sea, que esa persona, si entiende este proyecto y lucha por sus sueños, puede transformar su vida. O sea, yo de corazón, de corazón, pienso que uno ayuda a las personas. Entonces, ¿por qué pienso así? Por las creencias que fueron instaladas por mí por años de sistema educativo. Entonces, yo auténticamente, esto lo considero algo emocionante, de verdad, he conocido a tanta gente, he ido a tantos lugares, he conocido tantas experiencias, que percibo, cuando converso con otras personas, que están en un empleo, y lo digo con mucho respeto, es como si yo hubiera vivido muchas vidas. Así me siento. Como si hubiera vivido muchas vidas. He conocido a tanta gente, tantas experiencias, tanto conocimiento, tanta información, que me parece que Amway te enriquece la vida, te hace vivir intensamente, mientras quieras desarrollarlo. Y entre más profesional, pues sus redes se van a ampliar, y tendrás más vivencias y más experiencias, que te harán, como yo ahora, agradecer aquella ocasión, aquella tarde, en la que la persona que me invitó, me lo comentó así tímidamente, y fue entonces cuando yo, que estaba buscando una oportunidad, di el primer paso, y ya todo lo demás es historia. Amigos, gracias, gracias por escucharme, gracias por ser parte de este podcast, que realmente, en ocasiones me pregunto si, si tiene, si lo valoran, con el mismo cariño que, que yo lo diseño, que yo lo estructuro, que me levanto con la, con la emoción, y con la, cuando lo subo al internet, me quedo así como que, como que hice algo bien, para los demás, o sea, me queda ese sentimiento, y yo quisiera, que me ayudara a compartirlo, si esta información, le cree que es de utilidad, necesitamos, compartir estas creencias, con quienes están buscando, construir su negocio en Amway, o sea, yo creo que más que nunca, el network marketing real, es algo que a todos, nos debe de, de ayudar a vivir, y a construir, en el mercado, un negocio venturoso, y rentable, pero también, no hay que dejar, de creer, de soñar, de, 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 tener cariño, por las personas, que, que están dispuestas, a luchar por sus sueños, porque eso, lo hace totalmente diferente, amigos, o sea, no es solamente un negocio de, y se lo digo, sin romanticismo, no es un negocio de, solo de productos, y de reembolsos, sino, son vidas, amigos, son vidas, que queremos, cambiar, y si usted, modifica, cualquiera de estas, creencias, que le he mencionado, si usted, este, busca el, cómo sí creer, el cómo, el por qué le, estas creencias, que he diseñado, gracias a, a Glinder, Glinder y Bandler, este, de la PNL, y lo he adaptado al negocio, de Amway, cuáles de esas creencias, este, hay que trabajar, para fortalecerlas, porque esas son las creencias, que ciertamente he visto, en las personas, que hemos llegado, sin buscar la perfección, pero siempre, siempre, con las mejores intenciones, de trascender en la vida, de todas las personas, amigos, somos instrumento, de cambio, y de esperanza, de muchas personas, que también buscan, a través del emprendimiento, conseguir sus sueños, espero, que por lo menos, esa creencia, si le quede grabada, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!